¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Vamos, desde el Caño Roche! ¡Vamos, desde el Caño Roche, compadre! ¡Vamos, desde el Caño Roche! ¡Vamos, desde el Caño Roche! Y te llevaré a pasear ¡Hasta la tierra caliente! ¡Hasta la tierra caliente! ¡Se le llevará a pasear! ¡Hasta la tierra caliente! ¡Se le llevará a pasear! Ándale, ándale mochito. ¡Nos pensas así! ¡Muchito se me desprecien, me llame abrir! ¡Ándale marijuana! ¡Muchito no arranca! ¡Muchito se me desprecien tu vida! Porque la vida la hacía por ti La vida la hacía por ti Con las patas para correr Bienvenidos a Babilonario En el trato de su casa madre Como el hielo es el nación Adelar la charme y dar Con las ganas a Babilonario Que todos los hechos Vengan a estar enamorado Y no tienen que atestar Echelen con balde de árbol Hacemos un perro en el canal Bienvenidos a Babilonario La charme y dar Música 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 En un largo cada día, en el cielo de la esperanza Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor en las vidas Ay, mi amor, me va volviendo un día, que no se vacile, que no llego con nada Y este amor, el que no me deja vivir, el que no pueda desistir Pues muy adentro se quedó, como la noche que nunca se apagó Como la noche eterna, que nunca amareció ¿Cómo olvidar? ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí, pero no es solo bien Y tú, ¿por qué te acuerdas de mí? ¡Vámonos a la seguida! ¡Ja! ¡Somos! ¡Randero! ¡Té! 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 ¡Vámonos a la seguida! Es mi amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Una luz que nunca se apagó Como la noche entera, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar, a lo más bendito que jamás sentí Pero ahora solo llena y tú, y te acuerdas de mí Olvidar, y somos Airy Music Por el Pedro de Cana, con a Basilio Por el Diablo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A tu escala, te pongo a solas de mi vida Saque de mis adentro, yo caí de silla De una sección inmensa por hacerte mía De una luz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas me cuesta Fui por demás, lucharé contra todo el pecado Y ya reenqué por ti hasta la última nota Te llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr De una luz en mi pecho, el amor que yo por ti sentía ¿A qué le darás? Todo lo que no me diste a mí Y no darás por ti como yo algún día ¡Chiquitita! ¡Y se me cura un 4, no me diste a mí! ¡Hey! 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 ¡Oh! Qué bonito, es lo bonito, compañero. Qué bonito, lo bonito. No, no, esperando, se la está pasando de maravilla. Para estar solitado, vamos a darle, compadre. Accesorios britan. A esta circunstan, compadre, nos ponen palabras de uno de los que es indio. Uno indio, y tú dándome el nombre. Dígame. Cumbias, compadre, dice, vayname. Dice, vayname, 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 vayname. Vayname, 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 vayname. A ver, a ver si es cierto, quieren cumbias. Vienen, vayname, 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 vayname. Bueno, pues, párese, ¿qué está esperando? A ver, pues, si quieren cumbias, vamos a bailar esta noche. Si no trae pareja ni las piernas, se van a bailar así, no importa, chuecos. A ver, por tal vez si quieren, parece que querían cumbias, doña, por tal vez se está echándose con el agua. A ver, ahí no vamos a quedar con la risa, si no se está. A ver, Blanquita, ¿vas a bailar o qué? No trae pareja ni por ti. A llamar a la mamá del Coimby, vamos a bailar, a disfrutar esta noche. Queremos que se la aporte esta mananilla. Tenemos que divertir a la gente que viene de la Unión Americana. A ver, los que están de vacaciones, hay que disfrutar de vacaciones porque ya se les van a terminar, tienen que regresar a chicarle otra vez, a ganar más dólares, para venir a pagarle el grupo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Ya me dice? ¡Ya! ¿Ya les dije que en un cliente país? ¡Hey! 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 Y Blanquita se vea como sin nada y estos gatos de estas muchachas quieren bailar Cajas, morenas, figueritas quieren pasar si tú quieres perderlo ¡Hazlo también! ¿Para qué mueres tus canales? ¡Con el baile! ¿Quieres esa lejita bonita que está por ahí? ¡Sepa la bola! Estará acompañada solita si ya vendrán ¡Sepa la bola! ¿Tú crees que se hace con la nena que va a bailar? ¡Sepa la bola! Si no baila conmigo quizá, baila contigo ¡Sepa la bola! ¡Y me viste a bailar! ¡Y me dijo así! ¡Báilame! ¡Me dices mi chiquita! ¡Báilame! ¡Como el que nadaré! ¡Báilame! ¡Báilame! ¡Como el que nadaré! ¡Báilame! ¡Y me quiero contigo! ¡Báilame! 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 ¡Y me quiero contigo! ¡Báilame! 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 Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Más pequeño, más frágil Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Más pequeño, más frágil Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Más pequeño, más frágil Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir No, no, casi nada, comparito por ahí de los de Mita Samba ¿Cómo no? Queremos que vaya, queremos que te brunten Dice Marce Porque no la quiero olvidar, dice Regrese a suerte, dice Suena No, no, casi nada, comparito por ahí de los de Mita Samba No, casi nada, comparito por ahí de los de Mita Samba No, casi nada, comparito por ahí de los de Mita Samba No, casi nada, comparito por ahí de los de Mita Samba No, casi nada, comparito por ahí de los de Mita Samba No, casi nada, comparito por ahí de los de Mita Samba No, casi nada, comparito por ahí de los de Mita Samba Jamás te dije mentira Si puse a tus pies mi vida Sin amarte, si no Si tú lo quieres, mi amor Me voy de ti para siempre Y te encargo un besante Como fue este bendición No habrá rebote de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya vendré todo perdí en la vida Mi pobre vida es para ti Y si a ti verás mi dolor Pero no te olvides mi vida Pero no te olvides mi vida Si yo esperé hasta el nuevo día No te olvides mi vida No te olvides mi vida Ya no te olvides mi vida Y como a poco se unirán En el ámbito de los olvidados Mi corazón te hizo y me gustaría Con corazón te vayas a negar Regalé a la noche por favor Te juro quisiera que yo me voy a ir Maldita, pega suerte, por favor Quisiera que esta noche pueda quedar Solamente yo me voy a ir Como quise volver a despertar De un mundo de tu sueño y confundir Para decir que tengo tu calor Para sentir que tengo todo tuyo Y juntos se va a salir de mi lado Y juntos alejarnos de este mundo Regalé a la noche por favor Te juro quisiera que no te fueras Maldita, pega suerte, me loco Quisiera que esta noche pueda quedar Chiquitita Hay tacos A ver para el coperito Cuando estás editando las mañanitas A ver si estás en la bestecada y estás preparada para ir Porque me estás editando las mañanitas Ya estás preparada la bestecada coperito A ver, no vas a comer las mañanitas ¿Voró? Una, dos, tres A ver Unos graves Maldita, 문 Beszne 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 vengo a saludarte. Venimos todos juntos y placer a felicitarte. El día en que tu naces nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo cantaron con Luis Manuel. El día de amaneciendo y la luz del día anunció. Levantaste de mañana en aquella maldición. ¡Buenos días! ¡AAAAA! ¡ischen a la triki! ¡Gracias! ¡Gracias!